No, no estoy solo a la luz, porque a mi lado siempre, siempre, tú no estás. Aplausos a este señor. Aplausos. Cuando en mi vida se presenta un problema Hoy no es tan solo el dolor Si en tu camino se presentan barreras Hoy no es tan solo el dolor Porque lo llevas dentro de su corazón Canta conmigo No, no es tan solo el dolor Hoy en mi canto yo digo que tú eres No, no es tan solo el dolor Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Porque a tu lado siempre, siempre tú estás Jesús No, no es tan solo el dolor No, no es tan solo el dolor Me acerco y le pregunto Oiga señor Cuando me mira, me mira de arriba abajo Le dije oiga